estamos aquí otra vez en minecraft esta vez era para traerles un tutorial de cómo ponerle las puertas combinación vamos a empezar haciendo esto esto lo largo puede ser de lo que quieran 5 a lo largo así es lo que quieran pero siempre tiene que ser de dos bloques aquí ahora nada más tenemos que dejar un espacio y hacer otra así luego aquí ponemos repetir todo y luego antorchas de resto son donde quiera que sea la combinación y aquí y aquí todo lo que quede libre lo llenan de restos por decir que aquí está su puerta ponen su puerta ahí ponen una antorcha aquí y ahora ponen leves aquí y le de si ven si trato con la combinación que no es no se me va a abrir pero si doy donde están las antorchas se me va a abrir ahora esto ya si ustedes quieren lo pueden cubrir así para que no se mire todo esto esto es el como es más compacto que no ocupa mucho espacio y así que en esto lo que nace nada más de dos y que si habrá dándole a una esto la verdad seguramente sirve en un multiplayer porque cuando juegas solo no creo que alguien te vaya a robar lo cubre y i i i combinación que pusieron se abren se cierra bueno esto es todo espero que les haya gustado no olviden darle like favoritos y suscribirse hasta la próxima